El día de hoy Evo Morales se ha reunido con la delegación de La Paz donde agradecieron a Evo Morales por las obras que ejecutó cuando estuvo frente al gobierno. Hoy los padres de familia junto a los maestros llegaron para pedirle a Evo Morales para que sea padrino de la unidad educativa técnico-humanístico Batallón Colorado. Evo Morales agradeció la muestra de cariño y la visita. Y Evo ha aceptado ser el padrino de esta promoción. Vamos a ver pasajes de esta nota. Estamos en directo a través de Causa Chicoca. Estamos junto al líder nacional en la reunión de los padres de familia de Zaguadero. Buenos días, hermano Evo, ex presidente nacional del Estado Nacional de Bolivia. Venimos aquí desde la frontera de Zaguadero, juntamente con mi directorio de los padres de familia de la promoción 2024 del Colegio Humanístico Batallón Colorado. Acá venimos desde la frontera, también para agradecerle, hermano Evo, por todas las obras que nos ha dejado en nuestra población. Unas obras de mucha envergadura. Como nos recordar aquel 8 de noviembre de 2019, cuando nos entregó nuestro colegio para nuestra juventud estudiosa. Aquí en agradecimiento, les traemos un saludo cordial de todos los padres, madres de familia de allá de la población de Zaguadero. Le mandan muchos saludos y le agradecen, hermano Evo. Y como agradecimiento a su persona, por ser una persona humilde y carismática, que ha hecho mucho por nuestra población y por nuestro país. Como agradecimiento a este hermano Evo, le hemos venido a nombrar padrino de la promoción 2024 de nuestro colegio Batallón Colorado. Usted lo ha inaugurado, usted lo ha inaugurado en nuestro colegio, nos ha entregado esta obra, hermano Evo. Por tal motivo, queremos que usted sea el padrino de esta promoción, que es la promoción 50 bolas de oro de los chicos. Los chicos están muy animados, querían venir todos, hermano Evo, pero no se puede. Entonces, hermano Evo, también voy a ceder la palabra aquí al directorio que nos acompaña, hermano Evo. Gracias, hermano Evo. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Presidente de la promoción. El prolegio Batallón Colorado de San Juanero. Realmente. ¿Estudyante o padre? Padre. 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 Padre de estudiante. No, ya estoy viejito. Bueno, realmente un honor para nosotros que haya conversado con la doctora y que nos haya dado un visto bueno. Muy emocionados, venimos a visitarlos para hacerlo esto ya más legal y para llevar las buenas noticias a la población. Como decía la doctora, nosotros ya muy emocionados para recibirle allá y ya sea en la toma de nombre o en la graduación, no solo como colegio, también como población. Usted sabe que nosotros vivimos en la frontera a un paso del Perú y siempre en su gobierno eso lo hemos resaltado, como guardián de la frontera y esperamos verlos de corazón allá en cuanto el tiempo que usted disponga, nosotros vamos a estar de acuerdo en todo lo que usted nos diga. Muchísimas gracias, señor hermano Evo, estamos acá para compartir por lo menos un grato momento. Muchas gracias, hermano. Presidente de la Promoción 2024 del Colegio Técnico Humanístico Batalla en Colorado. Muchas gracias, señor Honosio , Por favor, como versionen un vehículo se способa elegir al riesgo visual los políticos del CSE. Tenemos que tener fe de vuelta a compartir por lo menosmotivistas y un candidato a compartirse, porque hoy con lo que puedo estudiar todo esto, no leenden a la frontera de la famosa Johnson, porque no tiene más zurdo de la famosa de la tierra. La salud de los niños ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 que ya ha pasado ya, pero la promoción es la promoción número 50, bodas de oro. Hoy estamos pidiéndole al líder nacional que pueda ser padrino de la promoción. Sí, sí, estamos pidiendo que pueda, darnos el honor de que pueda ser padrino de promoción de los 50 años, como también ya el hermano de voz muy conocido, entonces estamos muy contentos de su aceptación y que sea en buena hora, ¿no? La media educativa está en el límite, en la frontera. En la frontera, en el límite con el hermano país de Perú. Hoy estamos mañagando. Sí, hoy estamos, como dicen en Cochabamba, mañagando, como padrino. Sí, que sea un buen hermano, que sea un buen hora para el hermano nuevo también, que le vaya muy bien, ¿no? ¿Qué nombre es el compañero? David, David. Muchísimas gracias al compañero David, de esta manera se está haciendo, se está mañagando, como decimos en Cochabamba, y un poco para lo que va a ser las... De esta manera, junto al líder nacional. Estamos acá, junto a la media activa colorados de Bolivia y los compañeros de Zaguadero, que se han venido hasta este punto para nombrarlo padre de familia. Con este detalle nosotros retornamos hasta Camina Central. Con este detalle nosotros retornamos hasta Camina Central.